MIS RACA Viva la pensión de la barata Y por eso, a ella no le importa Que la meta en un cuarto Este reel pasa pasa pa' todos los frenes Y las ganas que vaya a ser viernes Quiero ver si bailando la tienes Tira paso que te conviene Haciendo el time up Muévelo, muévelo, muévelo Bailando el time up Muévelo, muévelo Este paso está cool El bata de andén Bata de andén El bata de andén Bata de andén Míralo Loftan hace bata de andén South Busco hace bata de andén Lo que swing lo hace también Bata de andén Pan de clor Pan de clor Para que salga el sol Pan de clor Si bailando tu eres el mejor Tira tu paso que tenga dolor Pan de clor Pan de clor Abriendo el paso de un mes Gimmis pies 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 Practicando yo tengo ya un mes Abro un paso que voy otra vez Vamos de un mes Gimmis pies Gimmis pies Gimmis pies Bata de andén Bata de andén Bata de andén Bata de andén Vruktur Quem no quieres ¿Quién quieres, qué quieres compile? Vente malas que mueva Move, que mueva Move, que mueva Que mueva Move, que mueva Zebra a pe ello te envidias por ser atriz No eres pobre, eres bien rico y te manda que muevas Move, que muevas, move, que muevas, que muevas, que muevas Baila tú, chabambons, chabambons, chabambons Y to' loco, chabambons, chabambons, chabambons Brinca y salta, chum, pan, chum Con tu trago lleno de ron, con los clans Chabambons, chabambons, chabambons El beat pasa pasa pa' todos los frenes Y la niña de que baila tan bien Quiero ver si bailando la tienes Tira el brazo que te congene haciendo el time Muévelo, muévelo, muévelo Bailando el time Muévelo, muévelo Este paso está cool El bono de andén Bono de andén, bono de andén Tu puedes decir tú El bono de andén Bono de andén, bono de andén Bono de andén Esto es el código de silencio Tú sabes qué horas son Yo, Kirkão Esto es un pasa pasa, aquí viene el plutón Respeto a todos los bailarines pasa pasa Todos los bailarines Saben que horas son por el gato Aquí se viene Saúl Díaz y Iván Bum, bam, bam Oh 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 Oh